Buenas tardes, vamos a iniciar esta conversación alrededor de dos libros que Aula de Humanidades presenta con una relación muy cercana en los temas que tanto uno como otro libro me focalizan. Vamos a hablar primero de mi escuela, Génesis de la Democracia para el Aula, cuyo autor es Ricardo Rojas, que ya no nos acompaña en este mundo, pero están sus hijas, entre ellas Olga, que tengo que reconocer que supo recoger la idea. Yo siempre le decía a Olga, trate de buscar qué dejó su papá por ahí, apuntes, notas, cuadernos, y trate de recuperar lo que podríamos llamar un ideario pedagógico para la educación rural, inicialmente. Este libro tiene esta particularidad, son muy pocos los libros que se han escrito en torno a la educación rural y sus complejidades. Y este texto ilustra, muestra de una manera muy atinada las dificultades que se tienen en las escuelas rurales para lograr el entusiasmo y despertar horizontes de expectativas en los estudiantes en zonas muy pobres, como lo muestra la narrativa de Ricardo Rojas, constituye uno de los obstáculos para que la escuela avance y progrese en estos territorios, además acosados por el conflicto. El autor de este libro, Ricardo Rojas, participó. Yo alcancé a conocerlo en algún evento académico donde hice una intervención y él se me acercó y conversamos un rato sobre lo que estaba tratando. Recuerdo que era el trabajo con proyectos en las escuelas como una ruta poderosa para hacer interesar a los niños y a los jóvenes por los aprendizajes, por las ciencias, por las artes. Y ese es otro elemento que está en el centro del libro de Ricardo Rojas, el trabajo con proyectos. Sobre lo cual también hay que decir, se habla mucho de lo que es la educación con proyectos, pero hay pocas experiencias sistematizadas sobre cómo se hace desde dentro de las aulas y sobre todo cuando hay principios de colaboración con las comunidades, que también aparece en este libro, casi como que la premisa fundamental es la escuela sin las comunidades no puede alcanzar nunca sus propósitos. Y fue la persistencia de Ricardo Rojas, como se muestra en cada uno de los capítulos, que hizo posible un enfoque de escuela, un enfoque pedagógico, que allí es donde tendríamos que detenernos en esta conversación ahora con Olga, y es en relación con el co-gobierno escolar. Ese es otro referente que yo reivindico de este libro. También se habla mucho del co-gobierno, ella habla del personero, del estudiante personero que es elegido, al iniciar cada año en los colegios, pero poco sabemos de lo que es el modo de proceder de los personeros estudiantiles en el co-gobierno de los colegios. Este libro proporciona algunas señales de cómo el co-gobierno cuando se logra implica desdoblar los roles de todos, entonces, como ya lo va a mostrar Olga, este desdoblamiento en el interior del aula muestra que ya no es el estudiante el que levanta la mano para participar, sino el maestro que levanta la mano porque son ellos quienes orientan, dirigen, desarrollan los procesos pedagógicos. Por eso la portada, que es muy ilustrativa de esto que acabo de decir, la ilustración la debemos a Leonardo Comba, que está aquí con nosotros, que también él va a exponer brevemente la experiencia de lo que yo llamaría la transposición semiótica de un texto escrito a un texto iconográfico, que es lo que él ha hecho con la ilustración en cada uno de los capítulos de este libro. Esta imagen, pues, de portada muestra al maestro levantando la mano y son los estudiantes los que le dan la mano para intervenir alrededor de los temas que están tratando y sobre todo según los desarrollos de los proyectos acordados con los estudiantes y con la comunidad. Es bueno también señalar que el libro muestra un tránsito de la ruralidad, sobre todo en centros poblados, hacia la gran ciudad, la capital. Es lo asombroso de este libro y por eso es innovador. Se aprende en la educación rural para pensar la educación de las grandes ciudades. Digamos que lo que Ricardo Rojas experimentó en los centros poblados, en pueblos pequeños, en escuelas rurales, le sirvió como un faro para pensar una escuela distinta en una ciudad como Bogotá. ¿Cuál es esa estructura física y a la vez estructura que propicia la interacción con quienes habitan el espacio escolar? Es lo que se intenta representar con los dibujos y con las narrativas de Ricardo Rojas. Les voy a darle la palabra a Olga para que se refiera a los contenidos del libro de su papá. Y luego Leonardo nos va a conversar, comentar sobre la relación entre el dibujo y la palabra escrita, que es el ejercicio que él ha hecho como ilustrador del libro. Y al final retomamos el otro libro y todo un coro infantil va cantando la lección, un libro que hicimos con Carlos López. Entonces, Olga. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Me alegra muchísimo verlos, a casi todos los conozco. Entonces, es un evento muy especial de tejer lazos y de comunicarnos cosas importantes, esenciales. Me alegra mucho estar aquí en la editoria, en la librería del Fondo Económico que está cumpliendo 40 años y estar aquí con mi maestro Fabio Jurado, que fue mi director de tesis de pregrado, con Leonardo Comba, que fue compañero del grupo de música, él tocaba las maracas, yo tocaba la gaita, la universidad, y ahora nos encontramos en estos proyectos. La vida, digamos que tiene como todas estas rutas. Y es un orgullo para mí enorme presentar la obra de Ricardo Rojas Rodríguez, mi padre, padre de Rosalba, de Marta, el abuelo de Andrés, y de 12 nietos, 8 hijos, y de su esposa que también nos acompaña seguramente vía YouTube. Es una obra preciosa, realmente yo misma estuve muy conmovida en el proceso de reordenación de los textos, que no fue un proceso muy complejo, ni donde yo metiera la mano de manera fuerte, porque no lo requería. Eso, eso en principio me impactó, es una obra de esta que estamos presentando hoy, que yo no conocía, escrita por mi papá, probablemente en el 70, tiene un prólogo de Ernesto Sanfer del 87, así que desde hace tiempo yo no la conocía. ¿Por qué? Porque, por cosas de la vida, pero también porque mi papá escribió muchísimo, y él hacía la impresión de su material en impresora offset, y tenía una colección enorme de cosas que imprimía, y era una persona así, muy intensa, muy llena de cosas en su mente, y uno como de hijo, como que huye, de un padre tan lleno de vida que probablemente lo puede como llegar a absorber, uno como que huye, quiero hacer mi vida, quiero hacer mi vida. Entonces, esas son como dos razones, la obra de él, enorme, y su entrega con sus cosas, una pasión desbordante. Entonces, yo no lo conocía cuando lo empecé a leer, sí hubo una insistencia, con Fabio nos conocemos hace más de 30 años, Fabio ha escuchado sobre Ricardo Rojas, a través de muchos pedagogos, muchos maestros de Colombia, eso era para mí como conmovedor, pero yo decía, bueno, yo tengo que hacer mis cosas, ¿no? y en ese momento ya dije, hay que buscar y mirar y elegir y empezar el proceso editorial, y lo empecé y me llevé una sorpresa enorme, porque encontré en casa de mi madre, mientras brotaba las obras de mi papá en la biblioteca, encontré un libro, un librito pequeño azul, que era este que llevaba un mensaje para mí, eso fue una cosa así conmovedora, y dije, bueno, ¿eso qué es? ¿no? y me puse a leerlo y me quedé maravillada, porque yo siempre supe que mi papá era muy inteligente, un gran pedagogo, un gran maestro, y muy escritor, lo veía muy escritor, pero no sabía qué tan buen escritor era, hasta que empecé a leer estas páginas, y por eso decidí y le propuse a la editorial Aula de Humanidades, este ejemplar, este título, que es probablemente el primero con el que había que comenzar, vamos a sacar otros en próximos años, pero este era el primero, es muy hermoso, ¿de qué se trata el libro? El libro presenta una propuesta de Ricardo Rojas sobre la, ¿cómo sería? ¿cómo es? porque la sufrió, la llevó al aula, y luego la compartió, aquí tenemos un alumno de los primeros años de docencia, mi papá, César, y el diseño, todo el esquema, es una cosa impresionante, mi papá estudió hasta, Ricardo Rojas estudió hasta el cuarto de primaria, y uno dice, ¿cómo? ¿no? ¿cómo consigue armar un método completo de democracia? Y llevarlo con esa sencillez, con esa claridad política, a un texto narrativo precioso, ¿no? Eso es una cosa, digamos, muy impactante, muy linda, que los invitamos a compartir, a leer las páginas, yo quería leerles, yo traía escrito, pero como Fabio empezó ahí todo desordenado, entonces me tocó fregarme, yo quería leerles tres cosas que probablemente no son las más lindas, hay cosas mucho más conmovedoras, al menos para mí, que me trajeron muchos recuerdos, este libro tiene esa potencia, yo creo que todos los libros son dispositivos de la memoria, ¿no? Pero este, digamos, no solo es un material donde mi padre, digamos, que tuvo que reordenar su propio pensamiento, y llevarlo letra a letra, sino que además, cuando lo leemos en la familia, por ejemplo, ahora que está editado por Habla de Humanidades, es un reencuentro, un redimensionamiento, un evento también para nuestra memoria, para sus alumnos, los colegas docentes, también ha sido un reencuentro, una manera, una posibilidad de resignificar lo que habían vivido, un poco como en la marcha, construyendo el modelo, y ahora con el texto, realmente se puede ver de manera más completa, y más armónica, digamos, más redonda. Entonces quería leerles un par de pasajes, porque los elegí, porque uno, el primero es muy clásico, digamos, el presenta la educación autoritaria, de la que se desprendió él mismo, rompiendo con su propia historia, eso es impresionante, y que seguramente, por lo menos las primeras palabras, van a sonarles muy conocidas. El capítulo se llama El viejo maestro, y dice, siéntense, crucen los brazos, esténse quietos, atiendan. Exclamó con voz desarticulada, ahuyentando de los rostros juveniles las sonrisas que se jugaron por entre los recuerdos, tejidos de temores y angustias, silvanadas, por el hilo y la punta de la autoridad. Los curiosos ojos de las manos, la inteligencia, se asfixiaban en aquel ambiente polucionado de represiones. Entonces, vean ustedes cómo es, cómo consiguen entrar en todo el universo de sus estudiantes, sus emociones, su pensamiento, qué le pasa a mis estudiantes cuando llego yo como maestro autoritario a poner unas normas, un orden, una disciplina, que realmente lo que hace es como inhabilitarlos, ¿no? para la vida. Eso no chocó, le causó profundo dolor, le causó dolor incluso en su propia historia como estudiante, como les dije, le estudié hasta cuarto de primaria, pero esos cuatro años escolares o tal vez tres, porque entraban como en segundo, lo marcaron mal, ¿no? Lo marcaron mal, le causaron traumas con el dibujo, con la música, por eso fue una, eso fue uno de los motivos por el que dijimos hay que ilustrar el texto, este texto va ilustrado, porque para mi papá fue una, para Ricardo Rojas fue un dolor enorme no poder dibujar y sin embargo es tan visual todo lo que él nos cuenta, entonces por eso convocamos a Leonardo y él hizo un trabajo precioso. Pasados los años, estos fueron más o menos diez años en la ruralidad de Cundinamarca del 54 al 64, empezó él como a explorar cómo modificar la práctica, el aula y entonces empieza a diseñar cosas y escribe esto, voy a leerle solamente este párrafo, él cuenta que está como en su salón, quienes lo conocieron recuerden que era un hombre alto, fuerte y caminaba de aquí para allá, ¿no? como desesperado, pensando, pensando, caminaba, pensaba, era como una dinámica simultánea y luego se sienta y escribe en una hoja de papel cambiaré el sistema escolar, ¿no? se propone eso, destruiré mi dictadura, vean ustedes cómo hay una autorreflexión y una capacidad para autodestruirse, porque eso es lo que necesitaba, hacer lo que necesitamos hacer para un nuevo sistema educativo y formaré un grupo de muchachos libres y responsables que amen el estudio y el compromiso y tengan un elevado concepto de la dignidad del hombre, transformaremos la desesperanza de estas generaciones en actitud de conquistadores del futuro, conduciremos a la juventud por el camino de la férrea autodisciplina inspirada en la propia conciencia para forjar al trabajador virtuoso e infatigable, al estudiante de toda la vida y al ciudadano luminosamente digno, es necesario encontrar el camino para que ellos puedan estudiar por sí mismos en grupos, sí, el autoestudio de grupos es la solución, suspenderé las calificaciones para que el grupo evalúe y oriente la corrección de los problemas apoyándose en el análisis bien intencionado y en el afán de superación colectiva, exacto, superarse es la idea, eso lo hacía él con sí mismo y lo proponía para sus alumnos y soñó una escuela y la creó llegó incluso al diseño arquitectónico para una escuela donde los maestros estuvieran en el centro del aula y no interrumpieran a los alumnos en sus procesos de estudio sino que llegaran a solicitud de los estudiantes para resolver dudas, para hacer aportes con bibliotecas en los salones una cosa realmente lo que era el no revolucionario un verdadero revolucionario entonces él diseña un método una pedagogía que es muy completa con un propósito de democracia la pedagogía se llama también pedagogía autoactiva de grupos la autoactividad pero también la actividad es la dialéctica entre yo autoactivo y el grupo que trabaja en conjunto y que es el centro de la vida escolar el grupo no el individuo y en esa pedagogía digamos hay una serie de elementos fundamentales entre ellos las como los roles de los estudiantes las autoridades y entonces tenían presidente secretario fiscal el fiscal evalúa la tarea de los estudiantes el secretario va llevando notas y ayudando como a ordenar el pensamiento en carteleras en tableros etcétera el presidente va organizando digamos la dinámica social apenas llegamos César me dijo no dijo pero pensó porque estamos así como en filas y eso no debíamos estar en un ¿no? de manera porque es lo que corresponde a la pedagogía autoactiva el autoestudio en grupos que implica que los estudiantes se autorregulen propongan sus propias ideas vayan desarrollándolas las guías de autoestudio con tres componentes fundamentales y claves definitivamente en cualquier modelo pedagógico la pregunta con ese elemento socrático mayéutico de bueno ¿qué es lo que está pasando acá? la pregunta que se dirige a la práctica la pregunta que se dirige a la teoría que conecta las dos cosas la pregunta un elemento central en la pedagogía es decir había unos elementos para ordenar la relación social en el aula en la pedagogía autoactiva de grupos en este modelo de democracia pero también unos elementos para pensar la relación con el conocimiento para traer el mundo al aula y esos elementos tenían que ver con decisiones del grupo ¿qué quieren estudiar? ¿qué les interesa? ¿qué les afecta? ¿qué observamos a través de las observaciones del fiscal por ejemplo que está siendo problemático y dónde necesitamos luz ¿no? saber para resolver las cosas y entonces con pregunta teoría y práctica ayudar como aportando elementos para traer también el conocimiento a este modelo de democracia el conocimiento tiene que entrar en las relaciones democráticas no son sólo las relaciones sociales sino también el vínculo con el mundo que está que nos propone preguntas y problemas y situaciones y yo creo que hasta ahí digamos eso esa es como la idea la invitación a leer y la razón insisto en la razón por la cual ilustramos el libro el libro se ilustra por varias razones porque está uno lo va leyendo y va imaginando cosas hay una visualidad en el texto que es muy importante hay una frustración en mi padre de no saber dibujar y además en el primer en el ejemplar que yo estuve revisando que él imprimía todo su material en offset primero lo hacía en mi meógrafo antes de eso en gelatina no sé si ustedes conocen era un fascinado pues por la divulgación del conocimiento y por la impresión él imprimió su material pero en lo que él hizo iban dos ilustraciones y me pareció que era una cosa que había un deseo pero que no estaba el deseo realizado entonces por esa razón invitamos a Leonardo Don Comba un compañero diseñador gráfico de la Universidad Nacional a que hiciera la ilustración del material y quisiéramos escucharlo a él que nos cuente cómo fue su experiencia ilustrando el libro mi participación se facilitó mucho porque cuando estábamos hablando de las primeras instancias cuando me pasó un plan que tenía ya establecido cómo yo quería que fuera cada capítulo ya tenía pensado qué imágenes y hasta en detalle de algunas escenas que quería que fueran específicamente en cada capítulo si no recuerdo si no recuerdo mal la corte fue pues además de empezar a hacerlas según esas instrucciones y documentarlos que ahorita también me ayudó a buscar material para pues esto también está en los años 50 y 60 pues tratar de más o menos estar acorde con los muebles o los pupitres o las mesas de la época y los uniformes o la ropa que podían tener estas personitas en esa época en el ambiente rural de algún que otro elemento por ahí como carros o arquitecturas o demás había una idea al principio como de hacer unas entradas de capítulos ¿cierto? o escenas pero entonces digamos que ahí ya pensado a la hora de imprimirse ya muy se estaría desaprovechando la imagen porque hay muchos detalles y se perdería porque quedaría muy pequeño al inicio tu idea al principio era que eso fuera como unas pistas ¿cierto? unas pistas para que el lector pudiera recoger esas pistas en la lectura de cada capítulo pues finalmente pues se hizo más a lo tradicional ¿no? como a lo largo el texto se va a mostrar en las imágenes pero en gran parte del trabajo del ilustrador es conceptual no es técnico es pensar cómo se va a mostrar esa escena después viene a buscar el estilo entonces la parte conceptual que es la más difícil que dependiendo el reto digamos puede llevar meses para encontrar una idea y después llevarla visualmente a un lenguaje adecuado a un estilo pues ahorita ya lo tenía muy pensado ya lo tenía muy claro qué era que quería cada parte entonces fue cuestión como de probar un poco las técnicas hice algunos bocetos nos reunimos un día y pues coincidimos más o menos en la idea de hacerlo en una tinta solamente coincidimos más o menos cuál era la técnica que daba como las texturas o como el aspecto o como la sensación de lo que se quería o sea yo también me inquilinaba por esa pero pues Oliquita fue la que dio finalmente la selección de la técnica y pues para los que tienen la oportunidad de ver el libro al interior de pronto por ejemplo hoy que estaba en tanto yo soy docente de diseño editorial o sea yo hace mucho rato para mí digamos que eso fue una experiencia mística porque fue una experiencia mística esa ahora que tú mencionas eso de la de la frustración que tenía tu papá yo creo que eso también se canalizó a través de volverme a encontrar hace mucho rato yo me he mostrado y yo estoy a 119 metros y vivo alrededor de uno de los libros sobre todo en la enseñanza hace años pero en ese proceso tan interesante oígame pero yo le dije ahorita vamos a yo voy a a evocar convocar e invocar la memoria de tu papá a ver qué sale y en esos primeros rayones yo tuve esa copia de mi neógrafo que me la llevé con un poquito así como está bien porque era única copia y estaba con la dedicatoria y todo entonces yo me leí todo el libro y sí en un espacio solitario esperé a ver qué pasaba y empecé a ver y finalmente la técnica es una técnica que a mí me parece muy humilde como es también el ambiente en el que se desarrolló la historia yo hice las instalaciones con tinta china y un palo de pincho un palito de pincho de unos acabados todos los acabados que están en la ilustración de línea de textura y todo simplemente es mojar un palo de pincho de pincho de madera entre tinta china y de un palo hacer boceto en la tesis y después hacia ti entonces ahí ya fue cuestión de tiempo simplemente ya empezaron a avanzar con las imágenes y se los mostran y ella iba diciendo si hay que buscar algo hasta que completamos todo así ya fluyó muy muy rápido relativamente el proceso sí bueno esa es como la experiencia entonces no queda más que agradecer a todos a ustedes por estar acá acompañándonos a mis estudiantes que me han ayudado en el levantamiento de textos y todo ese trabajo a Leonardo por la ilustración a la editorial Aula de Humanidades con Yuri la gerente Fabio y todo el equipo y por supuesto agradecerle a la editorial a la librería Fondo de Cultura Económica por recibirnos acá y acogernos muchas gracias les queda el libro y la tarea de leerlo y de disfrutarlo como una manera de sintetizar aspectos fundamentales del libro de Ricardo Rojas en el libro en el libro en el libro señalo la presencia de un filósofo liberal clásico del siglo XVIII como lo es Juan Jacob Rousseau Ricardo Rojas fue un liberal en el sentido de un libre pensante y de una persona muy sensible por la educación y por el país digamos que hay otra historia por hacerse mucho más biográfica de Ricardo Rojas y así inicio yo el programa Juan Jacob Rousseau con Emilio inicia la discusión sobre cómo aprender los principios de la educación moral ética y política en los espacios educadores como la escuela o el taller Emilio sigue a su maestro quien a la vez se asombra al percibir el espíritu inquietante de su pupilo Rousseau insinúa que el reto de todo maestro es descubrir las singularidades emocionales de quien desea aprender en la vida nos dice las rutinas producen inconformidad y la inconformidad empuja hacia la búsqueda de lo desconocido la inconformidad lleva consigo la curiosidad y por esta curiosidad el pupilo el que quiere aprender mirando y escuchando apela al maestro es decir interpela demanda atención pregunta sobre el incierto y esto es en esencia lo que se recoge como principio filosófico y pedagógico y político en consecuencia en este libro que Olga organizó como un homenaje a Ricardo Rojas que deja una impronta en la historia de la educación y de la pedagogía en Colombia en Colombia ya con este libro y seguramente con otros posibles vamos enseguida a explicar la relación del libro de Ricardo Rojas con este otro libro que presenta habla de humanidades es importante decir que habla de humanidades es una editorial independiente fundada por profesores universitarios y que está celebrando ¿cuántos años de fundada? 10 10 años de haberse iniciado este proyecto intelectual es un proyecto intelectual y este libro que tiene que ver con la función de la poesía en la educación dialoga con el texto de Ricardo Rojas en tanto que Ricardo Rojas también intentó poner en versos sus experiencias pedagógicas y su ideario social político y educativo este libro tiene como subtítulo la poesía en la escuela y la escuela en la poesía junto con Carlos Lomas un amigo español ya desde hace algunas décadas hemos venido juntos además de Amparo Tuzon su compañera pues explorando posibilidades de obras que puedan llegar a los maestros y a las maestras como señales posibles para repensar las prácticas las prácticas pedagógicas inicialmente este libro quiso ser una selección de poesía sobre la escuela o de poesía de la escuela en la poesía lo cual implicaba hacer una compilación a lo cual le dedicamos varios años seleccionando los poemas en distintos momentos del siglo XX sobre todo está concentrado en el siglo XX y parte del siglo XXI lo que escritores tanto europeos como de América Latina como del Caribe mostraban en su poesía la representación simbólica de la escuela y señalamos en este libro como es necesario que cada persona que lo hacen de manera inconsciente sin quererlo o según sean las conversaciones espontáneas recupere de su memoria la imagen que tiene de la escuela la imagen que permanece en nuestra memoria sea sobre la maestra o el maestro sea sobre los corredores de la escuela sobre el aula y la iconografía que también hace parte de ese escenario habitado por todos nosotros quienes hemos pasado por los distintos estadios de la educación sin duda ese estadio más importante es el de la iniciación escolar y señalamos como en esa recuperación de la memoria podrían aparecer poemas como podrían aparecer narraciones con hados poéticos aquí lo hacemos a partir de poetas consagrados pero hay sin duda también mucho material de niños y de jóvenes en verso en los cuales fotografían desde su memoria lo que fue la escuela y es un ejercicio catártico necesario para poder comprender la complejidad de la profesión de los maestros y las maestras y esa recuperación desde la memoria es rendir homenaje implica rendir homenaje a los maestros y a las maestras que todos hemos tenido este libro es pues un ensayo porque va encadenando los poemas en el análisis que conjuntamente a dos manos hicimos con Carlos Lomas es también un modo de mostrar posibilidades de trabajo en el aula en la medida en que se trataría de proyectos que se concentran en un determinado tema centro de interés pregunta tópico como le llamemos en este caso es la escuela ¿qué dice la poesía sobre la escuela? es la pregunta que nos movió a producir este libro cómo se representa la escuela en la poesía y los modos como Ricardo Rojas nos muestra desde el autoritarismo al que se refirió Olga y la transformación posterior en la construcción de la democracia desde las aulas lo recogemos también aquí en este libro a través de poetas mujeres y hombres que en distintos momentos de sus obras le dieron lugar a la escuela como representación icónica de la memoria voy a recoger para luego darle la palabra a ustedes también para conversar sobre estos dos libros pasajes contenidos en este libro que ya tiene una primera edición en España en la editorial Octaedro publicó hace seis meses este libro que está circulando en España este libro es una coedición con Octaedro de España habla de humanidades la red del lenguaje y la universidad nacional que había hecho una reserva para publicar este libro una reserva presupuestal así que son varias entidades que respaldan este libro sobre la escuela en la poesía y la poesía en la escuela debo decir que también hay recientemente una edición argentina con la editorial Homo Sapiens la portada y la diagramación de la edición argentina distinta yo quise que en Colombia se mantuviera el formato y la portada y la diagramación de la edición que se hizo en España veamos algunos versos que aparecen en este análisis que yo llamaría análisis de encadenamientos de poemas sobre la escuela y todas sus figuras y sus escenarios en un apartado que llamamos las ficciones de la memoria retomamos unos versos de José Emilio Pacheco un poeta mexicano dice en sus versos no tomen muy en serio lo que te dice la memoria a lo mejor no hubo esa tarde quizá todo fue autoengaño la gran pasión solo existió en tu deseo quien te dice que no te está contando ficciones para alargar la prórroga del fin y sugerir que todo esto tuvo al menos algún sentido y es en referencia a la memoria sobre la escuela otros versos son los de José Asunción Silva con el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia retornan a las almas cariñosas cual bandadas de blancas mariposas los plácidos recuerdos de la infancia capelucita barba azul pequeños liliputienses culliver gigante que flotáis en las bromas de los sueños aquí tended las alas que yo con alegría llamaré para haceros compañía al ratoncito Pérez y a ultimadas edad feliz seguir con vivos ojos donde la idea brilla de la maestra la cansada mano sobre los grandes caracteres rojos de la nota la cartilla donde el esbozo de un bosquejo bajo fruto de instantes de infantil despecho las separadas letras juntas puso bajo la sombra de impasible techo esto es José Asunción Silva desde el libro una escritora más contemporánea surgió el año pasado Maruja Vieira en una edad centenaria que también estuvo con nosotros en la colección de viernes de poesía retomamos de Maruja Vieira estos versos recuerdo que mi escuela tuvo un balcón de árboles y un patio junto al claro viaje de los gorriones la vida era una mano que me esperaba fuera y una cabeza blanca llena de sueños altos era mi padre íbamos juntos era el mundo no había más en las trébulas soledades del alma que su paso ya lento su voz dulce y antigua y el tiempo azul que araba la tierra de mi infancia salíamos de noche pequeñita sombra de mi cuerpo de niña junto a su sombra grande él hablaba un idioma de recuerdos y de ausencias y me enseñaba nombres banderas y ciudades un poema que dialoga con estos versos es de Rafael Maña otro poeta colombiano como recuerdo el patio de la escuela era grande cercado de anchurosos corredores con arcos de piedras entre las grietas crecían las largas hierbas que en los días de lluvia goteaban sin término y en los días de sol eran casas flotantes donde vivía un rico pueblo de mariposas largos ratos pasaba yo frente a esos asaltos pensando en los pacíficos corriones de mi casa que a veces visitaban la despensa y temprano cantaban tristemente al borde de las tejas en el corredor alto había una campana que regularizaba la escolar disciplina todavía la escucho como en sueños y acudo muy presto a mis cuadernos la campana me miente pero por ella vivo dos minutos de infancia y de una poeta española también contemporánea estos versos calles estrechas balón cristales rotos la rodilla escosiendo sobre el suelo última fila en clase solitarias vocales buscando consonantes los números en serio bajo las uñas sucias y un nombre escrito en todos los cuadernos en todas las paredes sobre su propio aliento en el espejo tu mano en el alféizar alimenta a los pájaros mientras repites que España limita al norte con el mar cantábrico y alguien te clava espigas en el jersey del ano en el red jersey del ano de Antonio del toro este es un texto en prosa hay que decir que la poesía no necesariamente es la que está configurada en versos con metros establecidos también en la prosa está la poesía como este caso del poeta mexicano Antonio del Toro el lápiz un triste lápiz de infancia achatado y mordido no uno puntiagudo recién afilado sino uno de esos que me prestaban mis amigos un lápiz al que se le tiene que humedecer la punta para que escriba casi al borde un lápiz que pide sacapuntas que ya conoce el destino capaz de suicidarse puede aún vivir momentos vigorosos y a la naturalidad de una rosa o ponerle la excentricidad de una granada la conciencia del tiempo me la dio por primera vez la distancia entre un lápiz orondo de goma militar y otro entrañable cansado sucio plebeio cacarizo a ese lápiz minúsculo asocié la vejez y la bondad de la maestra Teresa frágil hábil en el desaparecer fabuladora rica de letras y de cuentos y más adelante también en otro texto este 100 versos recupera la imagen de la maestra Teresa no me cansaba de repetir para mí mismo esa palabra la clase de primero estaba al ras del patio por las ventanas pintadas de verde me hipnotizaban en medio de un silencio desprovisto de niños la copa de un árbol y el descubrimiento reciente de que ese conjunto de ramas tenía algo de cristal yo era el más burro del salón y la maestra Teresa me dejaba a mis anchas con un bicolor iluminaba tierras y océanos mapamundis había descubierto que la redondez de la tierra es una felicidad en la clase de primero gracias a las leyendas y romances de la maestra Teresa aprendí a quedarme sentado ella sentía el pelo blanco ella tenía el pelo blanco y no parecía enseñarnos con ella aprendimos en pasmo a quedarnos callados con los brazos cruzados y por último quisiera recoger el poema que Juan Manuel Roca escribió sobre lo que fue una figura histórica muy dura para la humanidad como Hitler como ve un poeta a Hitler niño lo recoge Juan Manuel Roca en un poema muy pero sí de lo que fue esta figura histórica de lo que Gracias. Gracias. Cuando el odio fue a la escuela, solo jugaba con sus sombras, comía pastelitos de manzana en el recreo y pisoteaba hormigueros con sus zapatillas blancas. Sus compañeros me invitaban a jugar, pero el odio seguía en lo suyo. Cuando el odio cambió de voz y empezó a sombrearle en el labio superior un esbozo de bigote, arrojó su corazón a una cesta y se puso a planear ciudadelas de miedo en la noche de Europa. Cuando el odio se hizo adulto, repartió puerta a puerta un cargamento de cuchillos de niebla y nombró heraldo de sus tropas a la muerte. La condecoró con una cruz de plomo y un monóculo de queso. De haberlo sabido, a lo mejor el viejo profesor de humanidad le hubiera enseñado al pasto, al vástago de la familia Hitler, que no es de buen tono, de buena educación, ir por la vida aplastando cabezas, pisando como estandarte una mortaja. Bueno, con gusto presentamos a los de habla, ahora quisiéramos escucharlos, escucharlas a ustedes. Preguntas, comentarios, juicios que quisieran hacer a partir de lo que hemos tratado hoy, afinidades que puedan recuperar en relación con la escuela, tanto la escuela rural de la que nos habla Ricardo Rojas, como de la escuela que la poesía recupera también para llamar la atención sobre lo que significa pensar la educación desde textos cercanos a todos. Como en este caso, pues, la escuela y la educación. Actualmente, ¿la educación en Colombia sigue persistiendo esta educación autoritaria o por el contrario hemos avanzado? Es la pregunta. Gracias. Bueno, lamentablemente persiste y sin embargo no es lo único que hay, ¿no? Hay todavía, yo creo que en todas las instituciones maestros autoritarios, hay todavía instituciones marcadamente autoritarias, sin embargo ya ha habido un poco, un cambio de nota en la educación, gracias al conocimiento que nos aportan tantos pedagogos básicamente constructivistas. Yo creería que en el país es el constructivismo, es decir, como una metodología más centrada en el desarrollo del pensamiento que en las habilidades para construir nueva sociedad, lo que aflora como novedad, pero una experiencia como esta que propone Ricardo Rojas no está fuertemente irrigada por toda la geografía del país, no aparece, sin embargo es fundamental, tal es necesaria porque es un insumo muy importante para construir paz, ¿no? Yo creo que sin democracia, sin que todos realmente participemos de la construcción de la vida, sin detener el autoritarismo con todas sus perversiones, no podemos hacer mundo realmente, una Colombia en paz como la que estamos buscando. Sí, yo diría que el libro de Ricardo Rojas muestra el trayecto histórico de la escuela en Colombia. Hay un momento muy fuerte, yo creo que es la década del 50, él vive como joven queriendo ser maestro, que hay que decir que es un maestro autodidacta, y se formó para ser maestro, él confrontándose con otros porque nadie se forma solo. La primera parte de este libro muestra lo que fue la violencia física en las escuelas, que permanece hasta la década de 1960 en Colombia, más o menos, digamos, como lo ilustra Leonardo, hay una imagen donde aparece el maestro dándole una cachetada al estudiante. Pues era dominante y hacía parte de una visión de la educación. Se creía, pues, que habría que castigar al estudiante para que se disciplinara. Ya sabemos que con la constitución de 1991 en Colombia y en general en todo el mundo, el maltrato físico, el castigo físico, es un hecho que es objeto de vigilancia por los gobiernos, por las agencias gubernamentales que tienen como compromiso hacer la veeduría a la educación. Pero sí permanece la violencia simbólica en las escuelas. Voy a narrarles un evento reciente. La semana pasada me llamó un sacerdote de Arauca con quien hemos trabajado, en zonas rurales y sobre todo en el municipio de Arauquita. Me llamó preocupado porque en el mes de diciembre hubo un evento delicado en un colegio de Tame. Resulta que un joven, creo que es de noveno o décimo grado, iba a perder el año. Y este joven, no se sabe cómo, aprendió a hackear la plataforma del colegio. Y entró a la plataforma e invitó a sus amigos que iban a perder el año para hacer el ajuste en la plataforma de calificaciones. Bueno, el padre me pregunta, frente a eso, ¿qué se puede hacer? Entonces yo le digo, ¿consideraron el manual de convivencia? ¿Qué dice el manual de convivencia respecto a este tipo de comportamientos? Por un lado, pero por otro lado, los directivos y los profesores y profesoras tienen que preguntarse las razones por las cuales los estudiantes tienen ese tipo de reacción frente a lo que será el fin de un año escolar. Que se pregunten si fue la injusticia lo que condujo a que este joven aprendiera a hackear plataformas. Y además, le dije al padre, ese es un saber poderoso. Ese muchacho está revelando un saber, una inteligencia frente al uso de las herramientas digitales. Y la escuela no puede subestimar eso. Entonces me vuelve a preguntar el padre, sí, pero yo qué le recomiendo a los directivos y a los maestros. Porque ya lo expulsaron y la mamá que es sola con él tiene que pagar transporte porque es una hora para ir al otro colegio distinto al cercano a donde estaba. Y le dije, si la escuela fuese coherente con lo que el país está adelantando en este momento a través de los acuerdos de paz, de lo que ha sido decir la verdad o lo que es la comisión de la verdad, la escuela tendría que entronizar con lo que está haciendo el país. Y entonces hay que pedirle al muchacho, al joven, que le explique a todos los estudiantes, a todos los profesores y profesoras cómo aprendió a hackear. Y quién le enseñó a hackear plataformas digitales y que él lo explique de cómo lo hizo y que pida perdón. Esto debe ser coherente con lo que el país está adelantando en este momento. Y le dije, y además, que le pidan al estudiante que ponga por escrito todo el ejercicio que realizó y que ese escrito circule en las familias, en la comunidad, en su conjunto y que al final del escrito, de nuevo, pida perdón por el delito cometido porque es un delito. Pero de nuevo, consideremos los manuales de convivencia. Si el manual de convivencia favorece solo al profesorado y no a la comunidad en su conjunto, es un arma más flojo que condiciona este tipo de comportamientos. Bueno, esto diría respecto a su pregunta, muy interesante además. Bueno, alguien más quisiera, ¿sí? Bueno, una última intervención para cerrar ya este encuentro. Son muchos los puntos de convergencia y las conversaciones que hemos tenido con los órganos, estudiamos juntas, una especialización en comunicación y educación. Muchas décadas después, ya lo declaro, soy comunicadora, educadora, migratoria de procesos, ya no docente, etcétera, pero no se presenta de esa manera. Encuentro, y no he tenido la fortuna de ser profe o señorita, como dicen en Barranquilla, de niños en la escuela. Soy profe de universidad en distintas carreras, de las transversales, que somos de todos, pero no somos de nadie. Entonces, del modelo, hay algo que yo le pregunté al inicio, cuando empecé esta trayectoria, entre muy viejas a ser el profe. El problema, y lo digo, como problematizar la educación es un asunto de comunicación, eso es probable. La democracia y el ejercicio de cómo se constituye un joven como ciudadano, las preguntas, además de lo disciplinar, de lo demás que uno orienta. Y veo la necesidad de la democracia situada, entonces son muchos los puntos de convergencia que encuentro. No es lo rural, ¿cierto? Como el eje, aunque es el eje, pero no lo veo distinto a los bancos. Y yo podría acá ir con la narración. Estuvimos comentando, cuando me oí, él me compartió, yo digo, ya lo tiene en las manos, porque fue todo un proceso. Además, se dice, habla gráfica, se comunicadora, estudia música, con eso le goceo a todos y no conoces de nadie. Entonces, agradecer esa oportunidad y la narración. La narración subjetiva, la narración nos hace. Entonces, podría comentar como muchos puntos de convergencia en relación con la pedagogía, el modelo pedagógico, y los proyectos. Miren, los proyectos, yo inicié con un proyecto hace como 20 años y lo he convertido en investigación, en especialización, maestría, doctorado, que es el mismo proyecto de aula. Y así se lo presento en lo posible a mis estudiantes. El proyecto es una obra de juntos. Entonces, son muchos, muchos puntos de convergencia y agradecer a Olga ese trabajo de recombinar, de tener esa relación con el padre y de poder entregarnos hoy ese trabajo ya de aula. Y la gente que comienza estar allí también, el diálogo entre plasmar las ilustraciones, de hacer toda esa contextualización del momento. Pues, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por propiciar estos encuentros, a ustedes por acompañarnos en la presentación de estos libros que inician su historia, porque solo si tienen lectores los libros existen, de lo contrario, son cosas como cualquier otra. y a Aula de Humanidades que ha venido configurando un proyecto cultural, intelectual, con mucho énfasis en pedagogía y educación, pero también en los otros ámbitos como la filosofía, la historia, la literatura, estas distintas colecciones que Aula mantiene de manera muy decorosa, pues, son también para que ustedes accedan a ellas y para que sepan que este editorial los escucha cuando tengan propuestas. Muchas veces tienen borradores por allí dispersos, pues Aula tiene también un equipo que acompaña procesos de escritura para darle lugar a libros que revelen aquello que se puede extraviar por el tiempo. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Pablo. Yo quería comentar algo que me suscita en el libro de todo un foro de que nos va cantando la edición. Y quiero decirlo porque yo tengo una exalumna a quien siempre le corté y a quien siempre le llamé Violeta Parra y el papá es el señor Coma. Y verla hoy aquí pues a mí me llena de una satisfacción muy grande porque Violeta era una niña poeta y quiero decirle a ella y quiero decirle a todos ustedes que a pesar de todo lo que es la escuela y de todas sus cosas nefastas, aburridas, grises, la escuela en sus paredes, en la campana, en la forma como es la profesora, en las peleas con los niños nos trae a nosotros el ánimo de la pureza, de la infancia, de la adolescencia. y esos recuerdos siento que son poesía y entonces cuando tú lees esas poesías tan bellas yo creo que en todo se presenta lo mismo. Oiga, yo también tengo un recuerdo y si ese recuerdo lo escribimos ahí estamos aportando unas líneas poéticas al universo que nos permite la escuela. Muchas gracias a todos por haber venido. Un chévere. Sí, hay que decir que la red de lenguaje está promoviendo proyectos editoriales en los colegios. En esa perspectiva hay que producir los materiales de trabajo en los colegios y eso propicia también además el compromiso con las familias que ayudan a construir libros que con los maestros y las maestras identifican problemas, temas, ejes relacionados con las artes, las ciencias y la poesía por ejemplo hay una infinidad de posibilidades para considerar proyectos editoriales en los colegios porque también es la ruta más adecuada para darle sentido al acto de leer y de escribir. Es decir, como López no ha insistido hay que hacer cosas con las palabras y cosas son libros, cosas son dibujos, pinturas relacionadas con lo que está en los libros o con lo que los niños y los jóvenes proponen. Ahí tenemos un abanico de experiencias interesantes que vamos a ir fortaleciendo. Muchas gracias y hasta luego. Aplausos 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 Aplausos